Amigos, me vine acá a intentar aprender algunos tips para mejorar mi aspecto físico, que de hecho creo que es bastante complicado, pero trataré de hacer algo por estos músculos y estaba rico, estaba rico, para poder generar algo de respeto. Vamos a ver cómo me va. Chivo Gabo. ¿Qué más fue? ¿Bien o no? El único puñito que se da. Aquí va a aprender mucho. ¿Y a esto se le puede hacer algo? También. Primero, tenemos que hacer una movilidad articular. Tenemos que mover todo el cuerpo completo para la técnica que vamos a hacer ahorita. Adelante y atrás. Pues se puso... Trata de que no nos encontremos así simétricos. Ahora te voy a mostrar los movimientos básicos. ¿Se escribe con la derecha o con la izquierda? Derecha. Entonces pone su pie izquierdo adelante, su mano izquierda arriba, mano derecha atrás. Y vamos a hacer este movimiento que se llama péndulo, que es como un saltito en la punta de los pies. No, sí. Más pegado. Sí, más pegado. Eso. La mano izquierda, la mano izquierda es el jab y queda enfrente de la cara. La mano derecha, la mano derecha, la mano derecha es el recto. Ya. Pero treta, pero treta, hay que calentar más. A mí no me sonó. Dos, tres. Tres, tres, tres. Pied izquierdo adelante, las manos igual y el gancho es como traer la mano hacia el cuerpo. Ese es el gancho. Eso es. Y el cruzado, que es el golpe más difícil, es como levantar el codo de la axila. El puño queda al frente de la cara y vuelve otra vez. Las vendas son para protegerse los nudillos. ¿Eso es lo de nuestra mano? Sí, eso es lo de nuestra mano. ¿Qué es todo eso? ¿Pero pasa en balsama? O sea, póngame la mano así, pero no puede cerrar los dedos. Y esto empieza a oler a pecueca en algún momento. Si no lo mata el totazo, lo mata el cielo, lo rotan. Que alguien le saque uno a la piedra y uno, espéreme un momentico, yo me pongo la... Viste, ¿y por qué te metiste a practicar esto? Porque da mucha tranquilidad. ¿Sí? Sí. Se desestresa, bota... Sí, desestresa, bota una energía. Capetearón. Entonces, monstruo, aquí que seas. Aquí es donde muere todo el mundo. Sí, aquí es donde... Esto no es rojo, porque sí. Era blanco, pero con las trapeadas. ¿Viste qué tiene esto por dentro? Personas, no, no, mentira. Tiene como insumos de confección, pues, tela y... Los temporales. Con lo que practicamos ahorita, su pie izquierdo adelante, su pie derecho atrás y sus manos acá arriba. Eso, te radico. Este lo somos. Eso. Vamos a lanzar el jab, que es la izquierda, y el recto, que es la derecha. Uno, dos. Pero extienda todo el brazo completo. Los ganchos se dan mucho más cerca, y es igual. Siempre el movimiento lo acompaña en las piernas. Entonces, ¿es así? Sí. Y así. Hay que darle un poquito más duro. Un poquito de anexí. Yo no he pagado la clase ya, esto es una nota. Listo, ¿qué más? Bueno, el pie izquierdo adelante, las manos siempre tienen que estar igual, y cuando golpeo, giro también. Pero la mano regresa acá arriba. ¿Ah, sí? No. Tienes que doblar el codo. ¿Como si el puño lo fuera a dar uno o qué? Ese, como si se lo fuera a pegar a uno en frente. Me puede, me lo puedo dar yo. Combate persona a persona, ¿cómo se tiene que proteger uno? Lo que tienes que hacer es con la mano contraria, como un choque, o simplemente girar un poquito. ¿Qué tanto se suben los codos? Ay, aquí, no, un poquito más bajito. Todo romántico. Hola. ¿Dónde está bocheador? Tienes que girar hacia el lado contrario. Maestro, me puedo entrar así en cámara lenta. Bien, bien. Después de 10, pero bien. A esa velocidad soy un peleador. ¿Y cuando uno pelea, van en ese mismo orden? No, 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 porque el otro no... La clase era uno y uno. Bueno, uno, dos, uno, dos. Ay, 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 ay. Bueno, venga pues. ¿Y cuál es el saludito de los manes cuando es frana? Esa sí. Chocan los guantes, o chocan un guante, o se miran feo. Hágalete. Hágalete. ¿Oye usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahí aprovecha uno. Primero es hacerlo reír. Después lo coge ya vulnerable. Según lo que aprendí. Y todo el tiempo se mueve en ese pasito. Bueno, ahora sí, venga, hagamos los ganchos. Ahora se tienen que cerrar bien los brazos. ¿El gancho es este? Sí, es este. Uno. Dos. Abuelita. Amigos, tuve mi primera clase de boxeo. Aprendí muchas cosas. Ay, sobre todo dormíme en pleno combate. No, 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 no.